Ya Lo que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo se que a tu boca Ahora vuelvo a besar Volverlo a hacer Y lo voy a empezar Tengo sed de traición Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quieras llamar La historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás La historia de siempre De un amor que se fue De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar ni temores Sin recordar ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás No dejarla jamás Dijo Tu apparente Cuando no dejarla jamás Ya no dejarla jamás No dejarla jamás El amor que se fue Tiene la historia de siempre Y no dejarla jamás Pero no dejarla jamás Ya no dejarla jamás Y no dejarla jamás